Hola chicos de Décimo, ¿cómo están? Hoy queremos mandarle un saludo a ustedes que estaban empezando la carrera de diseño, de computación, de ciencias y letras y empezaban en este año 2020 a su carrera y pasa esto y que está haciendo, que está pasando en el mundo y pues a casa nos mandaron a todos y hoy te quiero mandar una bendición. Recuerda que Dios está contigo, Dios tiene un diseño para todo, Dios tiene un programa para todo, Dios tiene todo bajo control, Dios en todo este problema tiene un plan maravilloso para ti y es que estés en tu casa y que puedas estar con tus papás. También que seas una bendición en esa casa, tú estás en una etapa de tu vida bien bonita donde estás arribando a nuevas formas de responsabilidad y de muchas cosas y tus padres ya te oyen de forma distinta, ya no eres el chico de 13 años, ya tienes 15, 16, 17 años y tus padres te escuchan y cuando tú hablas ya no es igual, entonces podríamos hacer lo siguiente, cada vez que hablemos llevemos una buena noticia y esa noticia es que Dios tiene todo bajo control, esa noticia es que Dios quiere de repente que cayemos las malas noticias y que demos buenas noticias. Esa noticia buena es decirle al justo que le irá bien. Imagínate a Dios diciendo quiero dar una noticia, esa noticia no es para todos, esa noticia es especial para algunas personas y cuando ahora que hay problemas quiero que maten una noticia para personas especiales, al justo, aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que fue justificado por la fe, el Señor viene y dice les va a ir bien, les va a ir bien, puede ser pero está pasando esto, pasando otras cosas, a ti te va a ir bien y repítelo cuantas veces puedas en tu casa, el Señor manda un mensaje, decirle al justo que le irá bien. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía, Dios tiene planes todavía para nosotros. Que Dios te bendiga.